Pueblo En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de Jesús el Señor, el amor de Dios nuestro Padre, la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Ten piedad. Señor, ten piedad. Dios nuestro Padre, rico en misericordia, tenga compasión de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria al Padre en el cielo y en la tierra al hombre paz. Por tu gloria te alabamos, te cantamos a ti, oh Señor. Gloria, gloria, aleluya, aleluya al Dios del amor. Gloria, gloria y aleluya, aleluya al Dios del amor. Señor, Hijo Jesucristo, Hijo único de Dios. Gloria a ti, gloria, aleluya, aleluya al Dios del amor. Gloria, gloria y aleluya, aleluya al Dios del amor. Gloria al Espíritu Santo, que da vida a nuestrobrar. Gracias, mil gracias te damos, porque tú nos enseñas a amar. Gloria, gloria y aleluya, aleluya al Dios del amor. Gloria, gloria y aleluya, aleluya al Dios del amor. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, darte gracias con santa alegría, porque en la ascensión de Cristo, tu Hijo, nuestra humanidad es elevada junto a ti, ya que Él, como cabeza de la Iglesia, nos ha precedido en la gloria que nosotros, su cuerpo, esperamos alcanzar. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo y el Espíritu Santo vive y reina y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles En mi primer día, en mi primer libro, querido Teófilo, me refería a todo lo que hizo y enseñó Jesús desde el comienzo hasta el día en que subió al cielo, después de haber dado, por medio del Espíritu Santo, sus últimas instrucciones a los apóstoles que había elegido. Después de su pasión, Jesús se manifestó a ellos, dándole numerosas pruebas de que vivía y durante cuarenta días se les apareció y les habló del reino de Dios. En una ocasión, mientras estaba comiendo con ellos, les recomendó que no se alejaran de Jerusalén y esperaran la promesa del Padre. La promesa les dijo que yo les he anunciado, porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo dentro de pocos días. Los que estaban reunidos le preguntaron, Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel? Él les respondió, no les corresponde a ustedes conocer el tiempo y el momento que el Padre ha establecido con su propia autoridad, pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo que descenderá sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaría y hasta los confines de la tierra. Dicho esto, los apóstoles lo vieron elevarse y una nube lo ocultó de la vista de ellos. Como permanecían con la mirada puesta en el cielo mientras subía, se les aparecieron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron, hombres de Galilea, ¿por qué siguen mirando al cielo? Este Jesús que les ha sido quitado y fue elevado al cielo, vendrá de la misma manera que lo han visto partir. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor asciende entre aclamaciones. El Señor asciende entre aclamaciones. Aplaudan todos los pueblos. Aclamen al Señor con gritos de alegría, porque el Señor, el Altísimo, es temible, es el soberano de toda la tierra. El Señor asciende entre aclamaciones. El Señor asciende entre aclamaciones. Asciende al sonido de trompetas. Canten, canten, canten a nuestro Dios. Canten, canten a nuestro Rey. El Señor asciende entre aclamaciones. El Señor es el Señor. El Señor es el Rey de toda la tierra. El Señor es el Rey de toda la tierra. Cantenle un himno hermoso. El Señor reina sobre las naciones. El Señor se sienta en su trono sagrado. El Señor asciende entre aclamaciones. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Éfeso. Hermanos, que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, les conceda un espíritu de sabiduría y de revelación que les permita conocerlo verdaderamente. Que Él ilumine sus corazones para que ustedes puedan valorar la esperanza a la que han sido llamados los tesoros de gloria que encierra su herencia entre los santos y la extraordinaria grandeza del poder con que Él obra en nosotros, los creyentes, por la eficacia de su fuerza. Este es el mismo poder que Dios manifestó en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo hizo sentar a su derecha en el cielo, elevándolo por encima de todo principado, potestad, poder y dominación y de cualquier otra dignidad que pueda mencionarse tanto en este mundo como en el futuro. Él puso todas las cosas bajo sus pies y lo constituyó por encima de todo, cabeza de la iglesia que es su cuerpo y la plenitud de aquel que llena completamente todas las cosas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Después de la resurrección, los once discípulos fueron a la Galilea, al monte donde Jesús los había convocado. Al verlo, se postraron delante de él, sin embargo, algunas todavía dudaban. Acercándose, Jesús les dijo, Yo he recibido todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan, pues, y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Miren, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy celebramos esta fiesta de la Ascensión del Señor. Jesús resucitado, se aparece durante 40 días a sus discípulos, y después, como escuchamos en la narración de los Hechos de los Apóstoles, fue llevado al cielo, donde está sentado a la diestra de Dios. Sin embargo, el hecho de celebrar en esta fiesta la Ascensión del Señor, hay muchas veces que puede tener una connotación equívoca para nosotros, en el sentido de que el Señor asciende al cielo y nosotros estamos en la tierra. Entonces, ¿dónde está el Señor? En el cielo y nosotros aquí en la tierra. Lo cual implica, de alguna manera, para nosotros, una connotación de que Dios está arriba y nosotros acá. Y el Evangelio, de alguna manera, corrige esa visión, porque la Ascensión del Señor que hoy celebramos no es la manera que tiene el Señor de separarse de nosotros, sino que es la manera que tiene de quedarse de una manera más profunda y más real también. Y por eso terminaba diciendo el Evangelio que acabamos de proclamar, que es el fin del Evangelio de Mateo, diciendo justamente, miren, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Jesús no asciende para irse, sino que asciende para quedarse. Y este Evangelio que acabamos de proclamar, el capítulo 28 de Mateo, son justamente las últimas palabras de todo el Evangelio. Y el Evangelio de Mateo que leímos es el único evangelista que termina con un discurso de Jesús, es decir, con palabras de Jesús. De alguna manera podríamos poner al fin de esta oración, miren, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, podríamos poner puntos suspensivos en el sentido de que esa promesa del Señor sigue cumpliéndose indefinidamente. Y hoy la Eucaristía que estamos celebrando es también una de las concreciones de esa promesa del Señor que dice, miren, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Este último relato del Evangelio que proclamamos es lindísimo, es la misión universal que el Señor le da a la Iglesia. Sin embargo, la introducción también nos da algunas claves que son muy consoladoras para nosotros. Dice, los once discípulos fueron a la montaña de Galilea donde el Señor los había convocado. No son once, son doce menos uno, porque a lo largo del Evangelio siempre había hablado de doce. Sabemos que Judas terminó traicionando al Señor y se mató. Entonces, esta iglesia que sale al encuentro del Señor resucitado es una iglesia frágil, es una iglesia herida, no es una iglesia perfecta. Y eso nos ayuda a nosotros, porque la iglesia no es una iglesia perfecta, es una iglesia a la cual el Señor le encomienda todo lo que le encomienda en la conciencia de que es una iglesia frágil y herida, también como nosotros. Entonces, eso nos consuela. Y por otro lado sigue diciendo, cuando lo vieron a Jesús, se postraron delante de Él, sin embargo, algunas todavía dudaban. Uno piensa, ¿cómo pueden dudar si ven a Jesús? Y bueno, esta iglesia que son doce menos uno y que es frágil y que duda, a esta iglesia el Señor se acerca. Dice, acercándose Jesús les dijo, me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra, por eso vayan y hagan discípulos a toda la gente, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Miren, termina diciendo, miren, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. A veces recordamos todo esto que manda Jesús, vayan, hagan discípulos a toda la gente, bautizándolos, enseñándoles. Sin embargo, hay una partecita que a veces no le prestamos atención y que es fundamental. Y dice, yo he recibido todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan pues, dice. Ese pues está indicando que el envío que Jesús hace es consecuencia de su poder. A mí, dice Jesús, me fue dado todo poder. Por eso ustedes vayan. La iglesia no va, no es impulsada en el propio poder de la iglesia, sino en el poder del resucitado. Eso es lo que nos da confianza a nosotros para cumplir el mandato que el Señor nos dio. Porque una iglesia necesitada, una iglesia frágil, una iglesia no perfecta, el Señor la envía en la plena conciencia de que no es enviada en el propio poder de la iglesia, sino que es enviada en el poder del Señor. Que el Señor nos conceda entrar en la belleza de aquel que no tuvo miedo a la muerte y se entregó. Y entregándose, venció. Y ese poder de la resurrección nos lo comunica para que en ese poder nosotros vayamos, hagamos discípulos, bautizando y enseñando. Y en la conciencia plena de que el Señor está siempre con nosotros. Miren, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Que en la conciencia plena de esa presencia del Señor y de ese poder del resucitado, nos sepamos enviados por el Señor para ser portadores de su buena noticia, portadores de su presencia, portadores de su vida y de su consuelo. Que el Señor nos conceda en este domingo celebrar esta belleza de la fiesta en la cual estamos alegres y que nos haga conscientes el Señor de la misión que nos encomienda de ser portadores de su buena noticia, de su salvación, de su presencia para todos nuestros hermanos. Amén. Y profecemos juntos nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre ante todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho. Que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado. Resucitó el tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo. Está sentado a la derecha del Padre. De nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos. Su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos, la vida del mundo futuro. Amén. Amén. Samba del grano de trico Barbecho de terrón fresco Tu sangre yo he de mamar Tierra que serás mi madre Un nuevo ser me has de dar Tierra que serás mi madre Un nuevo ser me has de dar Silencio y noche en mi tumba Espigas germinarán Siento por uno y molienda Mañana suede ser pan Recen, hermanos Para que llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día Nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba de tus manos este sacrificio Para la base y gloria de su nombre Para nuestro bien y de toda su santa iglesia Te ofrecemos humildemente este sacrificio Señor En la admirable ascensión de tu Hijo Concédenos por este sagrado intercambio elevarnos hacia los bienes celestiales Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno Porque el Señor Jesús, Rey de la Gloria Triunfador del pecado y de la muerte Ante la admiración de los ángeles Ascendió hoy a lo más alto del cielo Como mediador entre Dios y los hombres Juez del mundo Señor de los espíritus celestiales No lo hizo para apartarse de la pequeñez de nuestra condición humana Sino para que lo sigamos confiadamente como miembros suyos Al lugar donde Él nos precedió Como cabeza y principio de todos nosotros Por esto, con esta difusión de gozo pascual El mundo entero está llamado a la alegría Junto con los ángeles y los arcángeles Que cantan un himno a tu gloria diciendo El mundo sin cesar Santo es el Señor Hosana en el cielo Bendito es el que viene En nombre del Señor Santo, Santo, Santo Santo eres En verdad, Señor Eres fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones Con la difusión de tu espíritu De manera que se conviertan Para nosotros en el cuerpo y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor Él mismo Cuando iba a ser entregado a su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias Dándote gracias lo partió Y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Del mismo modo acabada la cena Tomó el cáliz Dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración Mía Este es Jesús El misterio de la fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así Padre Al celebrar ahora el memorial De la muerte y resurrección De tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida El cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos haces Dignos De servirte En tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo Y la sangre de Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Reunida aquí En el día glorioso En que Cristo Ha sido constituido Señor Del cielo Y de la tierra Con el Papa Francisco Nuestro obispo Daniel Todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Que durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así con María La Virgen Madre de Dios San José Su Esposo Los apóstoles Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir La vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo Con Él Y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Toda gloria Por los siglos De los siglos Amén El Espíritu Da testimonio Que somos hijos de Dios Por eso Recemos llenos de confianza Como Jesús mismo Nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos Hoy nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Señor Líbranos de todos los males Concédenos la paz Tu palabra Concele la paz Y la unidad Tú Que vives y reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz del Señor Esté siempre Con ustedes Y con tu espíritu Démonos fraternamente La paz del Señor Cordero de Dios Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado El pecado del mundo Este es Jesús Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Y da la paz Felices los invitados Al banquete De bodas del Cordero Señor Señor Yo no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme Dios Padre Tú me conoces Sabes mi nombre Y adónde voy Tú estás conmigo Creo Jesús mío Que estás realmente presente En el santísimo sacramento Del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo recibirte En mi alma Pero como ahora No puedo recibirte Sacramentado Ven por lo menos Espiritualmente A mi corazón Como si ya Tu hubiese recibido Te abrazo Y me uno Todo a ti No permitas Señor Que jamás Me separe de ti Amén Tu voz resuena a mí Y va aumentando Tu voz resuena a mí Tu voz es clara Tu voz resuena a mí Tu voz me impulsa Tu voz resuena a mí Oremos Dios Todopoderoso y Eterno Que nos permites participar En la tierra De los misterios divinos Concede que nuestro fervor cristiano Nos oriente hacia el cielo Donde ya nuestra naturaleza humana Está contigo Por Jesucristo nuestro Señor Amén Que el Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Dios Todopoderoso Los bendiga en este día En que su Hijo subió al cielo Y les abrió la entrada De la gloria Para llegar junto con Él Amén Cristo Que se apareció a sus discípulos Después de su resurrección Se manifieste también a ustedes Lleno de misericordia Cuando venga Para el juicio final Amén Y al proclamar lo glorioso Junto al Padre Les conceda la alegría De experimentar Que permanece con ustedes Hasta el fin del mundo Como lo ha prometido Amén Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y permanezca siempre Amén Glorifiquen al Señor Con sus vidas Podemos ir en paz Demos gracias a Dios Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Amén Amén